Nos tenemos a nuestro pilote 10 de la noche A las 7 de la noche en función es que la discuta por Guava TV de la película Death to Race Y a las 9 sigue en sintonía para que veas un nuevo capítulo de la tele serie Mujer, mujer Ya saben que en el veterinario todo parece complicarse porque una de las vecinas pierde el control y a la gente puede trabajar en esta pobre mujer y esos hijos desesperados luchan por protegerla Con ese terrible suceso bajar busca refugio en su familia Pero mira, Siris no puede no para de impedírselo Así que a las 10 estén pendientes por el próximo capítulo de la serie Rojo en Rojo Hoy, manténgase en sintonía con el canal líder Obviamente guapa televisión Eso además el Bernardo en Miss Universe Puerto Rico celebrará la competencia preliminar y un beauty fashion show junto a los diseñadores de San Juan Moda el 6 de septiembre en el centro de prevenciones de Puerto Rico y tú tienes que estar allí para disfrutar de este espectáculo que contará con la música, escuche bien de Josep Monseca y Ozuna ¿Qué? Los boletos están a la venta ya a través de Ticap Pub Para más detalles accede ahora mismo www.muniverse.com y las redes sociales del certamen Mira, mañana nos visita a Miss Universe de Puerto Rico Dana Hernández quien estará cocinando con el chef sin giro Eso además llega el caricaturista Carlos Tirado y hablamos sobre el mercado agrícola capitalista ¿Dónde encuentras? ¿Dónde encuentras? Antes que lees En Puerto Rico en todas las casas de izquierda en todas las plataformas virtuales Los esperamos mañana a partir de la una con el preferido de las tardes ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde!